El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, fue convocado esta mañana para una reunión por parte de la Comisión Permanente del Congreso. Había varios temas en agenda, haciendo referencia, por ejemplo, al problema que tienen los ojeros en una zona del país y también, por sobre todo, esto que tiene que ver con la merienda escolar. Pero antes de que iniciara esta reunión de manera oficial, le consultamos al ministro respecto a todos estos gastos superfluos que se están dando en el Congreso Nacional. La compra de computadoras sumamente caras, que alcanzan los 15 millones de guaraníes en un precio unitario. La compra también de sillas de oro con un costo de más de 5.700.000 guaraníes y, sobre todo, comparando esta situación con el estado de las escuelas y colegios. Porque, mientras los congresistas están prácticamente despilfarrando el dinero público, los niños y niñas y adolescentes de nuestro país no tienen una escuela segura a la que ir para poder desarrollar sus lecciones de clase. Y no solo eso, no tienen tampoco la merienda o el almuerzo escolar. Y sobre eso, precisamente, le consultamos al ministro de Economía y Finanzas y él intentaba, al menos, desentenderse de esta situación. Decía que había que preguntarle a los demás administradores de este poder del estado, pero mucho ojo porque en un momento admitía incluso que los casos de nepotismo representan un mal gasto de los recursos públicos. Pero escuchemos lo que decía más temprano Carlos Fernández Valdovinos, el actual ministro de Economía y Finanzas. Cada uno tiene que ser responsable de los gastos que uno realiza y debería dar las explicaciones a la gente. Nosotros somos funcionarios públicos y tenemos que responder por nuestros actos. ¿Pero cómo le abre el discurso de austeridad esto? Una cuestión es la austeridad, que es una cuestión cuantitativa, otra cuestión es la calidad. Aunque haya austeridad, lo mismo tenemos que seguir gastando mejor. ¿Pero no debe haber calidad para los niños que están en las escuelas que se están portando? Te estoy diciendo que coincido, tiene que haber mucha mejor. ¿Pero qué está haciendo eso? Cada uno es responsable de los actos, así que no me... Es responsable a mí de las cuestiones, es responsable de la forma que nosotros estamos gastando. ¿Pero de inicio ya se contradijo esto con el tema de los autoaumentos para los ministros? Nosotros ya estuvimos aplicando y me vuelvo a ratificar nuevamente. Sí estoy de acuerdo que el presidente de la república y los ministros deberían ganar más. Y no tiene nada que ver con una cuestión de autoridades. ¿Y lo que no reputimos, ministro? Lo mismo, es la misma cosa, es un mal gasto. Yo creo que tenemos que mejorar la calidad del gasto. Fíjate lo que es el MEF y criticame si es que alguno de mis viceministros no tiene la calidad técnica para estar ahí. Lo que decía entonces el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, en una primera parte intentaba desentenderse de la situación que se ve principalmente aquí en el Congreso Nacional. Y él, siendo ministro de Economía, ni siquiera pudo lanzar un mensaje de austeridad para poder priorizar realmente lo que es urgente, aunque sí ya en la segunda parte por lo menos admitía que los casos de nepotismo representan un mal gasto de los recursos. El que también fue convocado por la Comisión Permanente fue el ministro de Educación de nuestro país, Luis Fernando Ramírez. Y él, que debería tener realmente una postura mucho más firme atendiendo estos gastos que representan prácticamente 4.000 millones de guaraníes y solamente para precisar nuevamente, Sara, 1.200 millones de guaraníes en total por la compra de sillas de oro, 1.600 millones de guaraníes para la compra de computadoras de oro, también para el Congreso Nacional. Y no olvidemos esa ampliación por 5.000 millones de guaraníes que se había suspendido en parte, 3.600 millones de guaraníes, pero hay un remanente de poco más de 1.000 millones que aún así se va a invertir. Uno creería que el ministro de Educación diría, no, este dinero debería destinarse a las escuelas y colegios porque esto es realmente lo urgente. Pero ¿qué fue lo que hizo el ministro de Educación? Defender estos gastos superfluos. Y en un momento incluso decía él que no hay que satanizar lo que también es necesario para que los funcionarios públicos, haciendo referencia a las autoridades del Congreso pero también del mismo Ministerio de Educación y Ciencias, puedan trabajar más cómodamente y de esa manera cumplir sus funciones. Y esto él lo hacía ignorando por completo la situación de las escuelas y colegios que se están viniendo abajo. Y decía incluso que algunas escuelas supuestamente se cierran porque no hay alumnos y no porque no tienen techo, porque las paredes prácticamente están a punto de venirse abajo y caerse por sobre todo ya encima directamente de estos alumnos. Pero escuchemos también lo que decía el ministro de Educación. El Estado no funciona así. Esa es una muy buena reflexión para el sector privado. El Estado tiene otros modelos de funcionamiento donde cada poder del Estado tiene su dinámica, tiene su infraestructura, tiene su estructura de costo y realiza su plan operativo. Entonces no se puede mezclar una cosa con otra. Por cada silla de oro se hubiesen comprado 32 pupitres en las escuelas y ese es un gráfico muy fuerte, ministro. Es una comparación interesante, pero te repito, el Estado no funciona así, el Estado funciona de otra manera donde cada poder tiene la posibilidad de organizar su presupuesto y debería tener y necesita tener su presupuesto para desarrollar. Por otro lado, también quiero decir que a nosotros desde el ministerio nos dicen tenemos 22 edificios y alquilan, y sí, son 5.000 funcionarios, no van a entrar en un edificio 5.000 funcionarios. Entonces, y el funcionario necesita tener también cierta comodidad. Yo les invito a que recorran nuestros edificios para ver en qué condiciones a veces trabajan personas que están en el sector público. No siempre tienen un buen sistema o un buen modelo o un buen lugar o una buena silla para estar 8 o 9 horas. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que optimizar, pero tampoco satanizar algo que es una necesidad. Es una necesidad que además se tiene que ir renovando. Nosotros en el ministerio hace más de 10, 15 años no se renuevan los muebles. Entonces, hay una necesidad, hay una necesidad, hay una necesidad de adaptarnos y de poder dar condiciones de trabajo también. Pero considerando que hay escuelas que se caen a pedazos y no hay pupitres incluso, ¿cuál es la necesidad más urgente? Es lo que te repito, el Estado no funciona así, esto es urgente, el Estado tiene su sistema de funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!